Está por concluir el ciclo, bueno, la mitad del ciclo lectivo, pero si se van de vacaciones ya en las escuelas del nivel básico. Está con nosotros Fernando Trujillo, el delegado de la Secretaría de Educación en León, para platicarnos, bueno, pues los pormenores, tanto de lo que ocurrió este semestre, como lo que se viene en vacaciones, y el inicio del próximo, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias, Arnoldo, muchas gracias a ti, a todos tus televidentes, todos los que te seguimos en línea, pues muchas gracias por atender en este momento. A ti, a ti, porque me imagino que estás hasta el cuello de chamba, Manu. Sí, es correcto. ¿Cómo va funcionando el nuevo calendario, esta opción que tuvieron las escuelas, de usar uno u otro, cómo va funcionando esta, no sé, pluralidad ahora de opciones, no? Sí, mira, la opción de 185 días, 200 días, para estas fechas, no, digamos, no se altera. Como Estado, estamos facultados de mover el periodo vacacional o cualquier otra fecha que convenga a la entidad. En este caso, la Federación proponía el periodo vacacional a partir del 17 de diciembre para entrar el 2 de enero. Nosotros analizamos la semana del 2 de enero, del 2 al 6, es el periodo de Reyes, y va a ser una semana también, pues, a lo mejor no aprovechada, y por eso tomamos la decisión, como otros estados, de tener el periodo vacacional del 23 al 8 de enero. Simplemente recorrimos, respetamos los días de periodo vacacional, para asegurar, pues, también que se den el cumplimiento de planes y estudios, ¿no? Muy bien. Y eso. Bueno, y tú traes un tema, que es el sistema de descripciones anticipadas. Si quieres, antes de entrar a otros, yo te quiero preguntar, ante la ola de inseguridad, ¿qué piensan hacer ahora que hay en vacaciones para cuidar los planteles? Sobre todo en zonas más conflictivas. Pero si quieres, empezamos con el tema de descripciones. Sí, el sistema de descripción automatizada es un sistema, una buena práctica del gobierno del Estado, quien lidera nuestro gobernador. Tú sabes que se ha preocupado mucho por que los trámites de servicio sean más ágiles, estén más cercanos. Y regular un poquito. Regular. Las grandes filas de los padres de familia en las escuelas públicas para apartar un lugar, esto ya desapareció. La descripción de febrero. Así es. De hecho, se adelantó la descripción de febrero. Bueno, tomamos como marco de referencia el domicilio que nos entregan los padres de familia. Al inicio de este ciclo escolar empieza a correr el proceso del sistema. En el mes de octubre se les entrega un folio de acuerdo al domicilio que nos entrega el padre de familia. Un folio donde los padres de familia pueden optar por tres escuelas ya georreferenciadas de acuerdo al domicilio. Ellos ya optan o hay un espacio donde pueden generar una opción también solicitada por ellos. En la primera semana de diciembre le entregamos ya las cédulas de inscripción a una población de 60 mil alumnos. En este caso, los alumnos que cursan actualmente tercero de preescolar y sexto de primaria, que van a migrar en el ciclo escolar 2017-2018. En León esto me estás hablando. En León, exclusivamente en la región de León. Van a migrar a primero de primaria y primero de secundaria. Ellos es asegurarles el servicio educativo. Entonces, esta semana, la primera semana de diciembre, se les entregó la cédula de inscripción y ahora abrimos una mesa de atención para hacer ajustes. Hay factores que llevan a las familias a solicitar o a cambiar otra vez la solicitud, principalmente en la movilidad habitacional. ¿O laboral también? También laboral, pero principalmente... ¿Cómo cuando tiene que cambiar ciudad, por ejemplo? Sí, principalmente... Bueno, en porcentaje es que en el mes de marzo y en el mes de octubre viene la entrega de casas o departamentos. ¿De Infonavit y de estas? De Infonavit, de Issste y de todas las casas de interés social. Entonces, el padre de familia nos entrega el domicilio a inicio del ciclo escolar, nos refrenda su domicilio, pero una vez que entregan octubre, les entregan su casa, pues esos son los ajustes que tenemos que hacer durante estos cuatro días. La mesa de atención estará instalada en la escuela primaria Tenochtitlán, ubicada en la colonia Azteca, en un horario de 9 a 3 de la tarde. Comenzamos el día de mañana, del 16 al 19 de diciembre. Hay que ir físicamente, presentar o la cédula de inscripción que se le entregó y su domicilio reciente, que esté homologado el nombre del papá o mamá con credencial oficial. Y ahí se atienden una población alrededor de 2.500, 2.800 personas, 3.000 estarán siendo atendidas. Es el porcentaje que manejamos de los 60.000 alumnos que atendemos en este sistema de inscripción automatizado. ¿Llegar al extremo de poner esto en línea y que la gente lo pueda arreglar desde su casa, todavía es complicado? Mira, el propósito del sistema también lleva a lo que nos marca la Ley General de Educación, que es la relación alumno-maestro, donde nos indica que el Estado tiene que dar cumplimiento al 2018 de 35 alumnos máximo por aula. Aquí la Región León ya tiene el 90% de escuelas regularizadas con lo que es la relación alumno-maestro. Nos queda el 10%, pero hay muchos factores en este 10%. Son escuelas con un reconocimiento social o por su ubicación geográfica y es estratégica. O sea, más gente demanda estar ahí. Sí, más gente demanda. Tenemos la Escuela Hermanos Aldama, la Secundaria General Número 2, ubicada en Panorama, la ETI Número 1, que es la única secundaria ubicada en el centro de la ciudad. Son escuelas que hay una sobredemanda en solicitud. Entonces, tenemos que atender primero a las personas que viven cerca de los centros escolares. Sin duda se atiende a todos aquellos padres de familia que teniendo su ámbito laboral y en su percepción de seguridad, tener cerca a su hijo, también si hay espacio adelante. Pero este 10% anda en un rango entre 40 y 45 alumnos. Pero estamos dándonos a la tarea de regular la relación alumno-maestro de 35 alumnos por grupo. Creo que es importante para cuidar los entornos de aprendizaje y de convivencia. ¿Impacta directamente en la calidad de los resultados? Sí, sí, impacta. En la mesa de ajuste lo que hacemos con los padres de familia es, si quieren, por ejemplo, la Escuela Hermanos Aldama, por su reconocimiento social, ubicar las escuelas que están aledañas ahí, hablando de nivel primario. Ahí a 700 metros tenemos una primaria, a 1.000 metros tenemos una segunda primaria, a 1.500, que es la primaria independencia, tenemos 5 primarias en esta zona de León. ¿El mantenimiento de las escuelas cómo se encuentra? Pues yo creo que vamos muy bien con respecto al mantenimiento de las escuelas. Aquí más bien hay que apelar a los padres de familia que colaboren. Ellos son también la responsabilidad de educar a sus hijos, de cuidar los bienes materiales que les ayuda en su formación. Tenemos que generar una nueva cultura donde la educación la vean como una inversión, no como un gasto. Y sobre todo en la gratuidad de los servicios educativos. O sea, que le pongan también un poquito de su parte. Más que le pongan, sobre todo es que lo que se otorga se cuide, Arnondo. Se entregaron cerca de 2 millones de volúmenes de libros. Hay que cuidar los libros. Es un instrumento que les ayudará en su aprendizaje, dentro de las estrategias didácticas que tiene cada maestro. Las tablas que se han atrevido en algunos niveles también están... También hay que cuidar, ¿no? Pero también ese es un ejercicio de corresponsabilidad. ¿Qué más control? ¿Si se pierden, se descomponen o algo? ¿Se sabe esto? ¿Lo reportan los propios alumnos? Pues mira, yo creo que ya en la cultura de la educación digital es un bien que le interesa al alumno cuidar. Es atractivo y sí lo cuidan. Hay quien, pues en una situación, decide otro tipo de decisiones y pues queda registrado la entrega del bien al niño, hablando de una tablet y pues no podrá ser merecedor de otra tablet y más cuando hay este tipo de manifestaciones y está documentado, ¿no? Muy bien. Ahora sí, platícame. El tema de la inseguridad está presente, de repente no lo queremos ver, pero las escuelas han venido siendo víctimas de vandalismo en algunos casos y en otros de robos, hasta de tubería, ¿no? Hemos tenido noticias ahí. Tinacos. ¿Qué van a hacer en estas vacaciones? ¿Cómo se van a organizar? ¿Apelan a padres de familia? ¿Cuál es el plan? Mira, primero la delegación regional identificamos las zonas vulnerables en León. Situaciones que ya anteceden de robos de escuelas y ahí generamos un listado de escuelas ya con su respectiva georreferencia. Ya lo entregamos al director de seguridad. Lo vengo haciendo desde que llegué a Arnoldo aquí a la delegación, lo vengo haciendo. Cada periodo vacacional lo refuerzo. No es algo, aunque hay un buen entendimiento y comunicación con el licenciado Enrique, mi persona con él, aún así cada vez... El secretario de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública aquí de León. Cada vez que hay un periodo vacacional, yo toco la puerta, doy lata. Primero, pues entregarle el antecedente, la referencia de escuelas que hay que estar monitoreando y patrullando. Por otra parte, en esta nueva cultura que te menciono, a través de los órganos escolares, invitamos a generar una comisión de seguridad de los padres de familia, sobre todo que son vecinos de los inmuebles de los centros educativos. Para que en su vida cotidiana, ordinaria... Es otra forma de apoyar y de respetar, dando tiempo. Así es. No necesariamente no tienen que ser vigilantes de 100%. El ser vecino, el cuidar... El periodo vacacional se presta mucho para que los niños anden en la calle, jugando, los mismos padres de familia, están interactuando en un ambiente de familia. Cualquier situación que llegara o que ellos vean que se altera, pues comunicarse al 911. Esto ya está... Traemos esta estrategia con las autoridades educativas, con los directores y los padres de familia. Entonces, creo que estas dos estrategias vienen a ayudar o a abonar. El antecedente del periodo vacacional del año pasado, se dieron tres casos. Creo que la estrategia funcionó. Ahora, son estrategias preventivas. Equipos, no sé, de cómputo. También las escuelas tienen las direcciones y todo eso también. Así es. Aquí, pues, la recomendación a esas autoridades es que cualquier bien que puedan acomodar dentro de sus propias propiedades, en el periodo vacacional, se lo lleven. Pero también, pues, hay centros de cómputo que están resguardados, tienen medidas de seguridad también, alarmas. Y hemos cuidado esa parte con los directores, ¿no? Muy bien. Pues regresa en el día 9. Te quería preguntar, pero nos llegó una queja. Adelante. De una escuela que dijo, queríamos trabajar el 12 de diciembre y nos dijeron de la delegación, no, se suspenden clases, es una instrucción y no se trabaja. Y algunos niños, pues, tenían costumbre de asistir. Escuela privada, por supuesto. Claro. Mira, un servidor mandó un comunicado a todas las escuelas de León, públicas y privadas, el día 11 de... Perdón, el día... Dijo, el delegado es guadalupano. No, 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 para nada. A lo mejor sí no tiene nada de mal. El jueves 8, el jueves 8 de diciembre yo mandé un comunicado a todas las escuelas informando que el día era laborable. Es contradictorio de esta queja porque quien ejerció presión para que el día se diera fueron los mismos padres de familia y los directores que corrieron solicitudes tanto a la delegación como a oficina central, hablando de Guanajuato, como al mismo gobernador. O sea, hubo una presión muy fuerte por parte de la sociedad a que el día fuera un día de azueto. Era lunes, además, ¿no? Siendo lunes. Entonces, yo tuve que retratarme al mismo comunicado que envié, informándoles que a razón de tantas solicitudes realizadas por la misma sociedad, se otorgaba el día. Entonces, por nuestra parte, nos mantenemos firmes en el calendario escolar. Es una estrategia formativa también, pero, pues, ¿qué te puedo decir ante esa contradicción que la misma sociedad provocó, no? Claro, yo digo, a lo mejor es una excepción esta escuela, pero sí, surgía la duda. Bueno, creo que son los temas, Fernando. No sé que hay alguna otra cuestión que tengas. Pero hago la invitación a todos los padres de familia y a todas las escuelas que en esa misma inquietud que mostró de manera justa esta escuela que te hicieron saber, que nos mantengamos firmes en el periodo de clases y en el periodo vacacional. El 23 de diciembre inicia el periodo vacacional, es decir, hasta el 22 hay clases y regresamos el lunes 9. Esto lo comento porque ya hay escuelas o hay mismos padres de familia que ya tienen planes vacacionales o mismos directores que ya traen otro tipo de estrategias de cambios de actividad. Mantengámonos firme, ¿no? Y ustedes estarán supervisando. Sí, estaremos supervisando. Sobre todo, precisamente tuve comunicación con el director de profesiones, el licenciado Juan Carlos Guillén, para que también en su facultad, con la vinculación que tiene esta dirección general dentro de la secretaría con las escuelas privadas, pues externar a la comunicación o un comunicado donde reforzáramos pues el respeto al calendario escolar que se validó aquí en nuestro estado. Bueno, vacaciones en el 23, regreso el día 9 de enero. Es correcto. Muchísimas gracias al delegado de la Secretaría de Educación, a Fernando Trujillo. Y ya platicaremos el año que entra. Muchas gracias, muy amable. De cómo se cumple el nuevo calendario. Claro que sí. Lo sabremos ya al final. Muchas gracias, Álvaro. Muy amable. Vamos a una pausa. Continuamos. Temas de... Bueno, viene el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en un momento más. Y ahí...